Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recortar. Y ese algo que soy lo mismo es un cuadro de mi frontismo que solo da una paz. Mi cara vista es una lucia vecina, mi cara oculta es la resulta de mi tiempo que me ha brechado. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Olvida que me mire tanto ser, lucha y sensatez. Y no sé si seré sin sabor, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte.